Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí conmigo a tejer. ¿Sí? Pues, ¿qué creen? Que ya casi llega la Navidad. Y entonces yo estoy preocupada porque nos tenemos que poner algo bonito, algo brilloso, algo que luzca. Entonces yo he preparado este chaleco para ustedes, amigas. Veanlo, no saben, se hace rapidísimo. En una tarde lo hacen. Ya estuve viendo ahorita, no se ve tan bonito como en vivo, ¿eh? Queda precioso. Es la lentejuela que se llama Pepita. Es una lentejuela larguita, queda muy, muy bonita tejida. Miren, le voy a dar vuelta a mi chaleco para que se les antoje más. Está bien bonito. Fíjense, se lo pueden poner en Navidad o en Año Nuevo. Se lo pueden poner arriba de un vestidito o de una blusa, ¿verdad? Estar un saquito. Ustedes se lo pueden hacer corto, así como torerito, más largo. Inclusive se lo pueden hacer más, más largo hasta arriba de la rodilla. Así con unas botas, unas zapatillas plateadas. Se vería muy padre. Ahorita les voy a enseñar en la clase en color dorado. Hay en color dorado y en color plata. Bueno, la lentejuela la tenemos en más colores. Pero el chalequito, porque la tejí con un hilo especial que nos llegó, hay en oro y en plata. Pero vean qué bonito tiene. ¿A poco tiene una caída? Tiene una caída muy padre que las va a hacer lucir muy bien. Ya saben que cuando un estambre tiene una caída bonita, hace más figura y se ve más delgada. Cuando un estambre es así como osito apapachado, se ve más llenita. Pero este no, amigas. Este las va a hacer lucir espectaculares esa fiesta. O también tenemos muchas reuniones ahorita en Navidad. Entonces, miren, esto no se imaginan. Si ustedes ven, son puras casitas. Es una puntada muy sencilla. Pero está tan bonito el estambre que se ve muy, muy hermoso. Yo ya me muero por hacerme uno. Tengo muchas ganas de usar uno así ahora para la cena de Navidad o ya de Año Nuevo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Pues vamos a empezar, amigas, cuanto antes para tejer este chalequito. No quiero que se les olvide, amigas. Pueden pedir todos sus materiales. Entonces, acuérdense, ahorita les voy a dar los teléfonos de Puebla y la dirección para que lo hagan, ¿sí? Y también quiero recordarles, amigas, voy a estar en Monterrey. Voy a estar 30, 31 de octubre y primero de noviembre ahí en Cintermex, amigas. Voy a llevar todos estos materiales y todos los demás que yo tejo en mis videos. Espero verlas allá. Llevo todos los estambles de las colchitas. Porque se acuerdan que otras veces que voy está agotado, no hay este color, no hay otro. No, ahora olvídense. Ahora tengo todos los colores, todo el surtido de todos los estambles de Alicee, ¿sí? Acuérdense que ya muy pronto también en España vamos a tener estos estambles. Entonces, las invito a que ya vayan allá a la expo, se lleven sus lentejuelas para hacer su saquito para ahora, para sus fiestas navideñas, ¿sí? Pues empezamos, amigas. Los materiales para tejer este chaleco van a ser dos bolitas de, se llama, este, lentejuela metálica. Vean, es un hilo metálico que trae una lentejuela chiquitita, ¿ya vieron? Está muy bonito. Y dos conos de lentejuela. Mira, yo voy a ocupar esta que es como una pepita, vean, es una lentejuela larguita. Es muy bonita, no pica ni corta porque hay unas lentejuelas, dice una señora, es que encontré más barata, pero la lentejuela pica, les corta, este, tiene muy mala clase. Miren, pueden tejer este oro con el negro a tono o con oro. Yo voy a tejer el plata, lo pueden tejer con este, yo lo estoy tejiendo con la plata, miren, así. Este es un saquito que van a tejer para año nuevo o para navidad. Y un gancho del número nueve. Sí, acuérdense, yo trabajo mucho con mi gancho del número nueve, entonces es importante que lo tengan. Miren, vamos a iniciar tejiendo nuestro chaleco con dos hebras de lentejuela metálica y una hebra de la lentejuela de pepita. Entonces, son tres hebras. Yo sí les recomiendo que estas las pongan en una bolsita separada cada una y su lentejuela en otra para que no tengan ningún problema de que se les enrede. Entonces, vamos a iniciar tejiendo, vamos a tejer una cadena, acuérdense, la primera la apretamos, vamos a tejer una cadena así de flojita, que mida lo ancho de su cadera. Miren, vean qué bonito este color. Y ahorita les voy a enseñar este otro que es el que estoy tejiendo, que también se ve hermosísimo. Miren, el oro o el plata o a cualquiera de los dos le pueden poner la negra tono o le pueden poner la negra con plata. No se ve muy bonito este tejido. Entonces, vamos a tejer una cadena a lo ancho de nuestra cadera. Sí, así flojita. Cuando ya tengan su cadena a lo ancho de su cadera, entonces vamos a hacer medio punto con lazada. Sacan los tres, es lazada. Debemos de meter aquí en la parte de abajo de nuestra cadenita. Sacan, cargan y sacan los tres. Ay, yo me voy a hacer uno de estos, porque está muy padre. Así, vamos a hacer dos vueltas de medio punto. Tienen que contar sus cadenas. Dependiendo las cadenas deben de ser el mismo número los medios puntos, las dos vueltas. Así, medio punto con lazada. Dos vueltas. Cuando terminen su vuelta de medio punto, vean que bonito queda tejido. Ay, me va a quedar precioso el saquito. Lo voy a empezar tejiendo con este color, porque ya tengo adelantado el otro en color plata. Entonces, vamos a hacer otra vuelta de medio punto con lazada, para empezar la puntada. Cuando ya terminen sus dos vueltas de medio punto cargado, entonces vamos a iniciar a hacer macizos de dos sacadas. Subimos dos cadenas y en el siguiente hoyito vamos a tejer un macizo de dos sacadas. Sacan dos y luego dos. Una cadena, dejan un espacio y en el que sigue hacemos un macizo de dos sacadas. Una cadena, dejamos un espacio y en el que sigue un macizo de dos sacadas. Una cadena, dejan este, en el que sigue y un macizo de dos sacadas. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Empezamos con dos y terminamos con dos. Todo lo demás lleva una cadenita aquí, un espacio aquí y es un macizo de dos sacadas. Cuando terminen su vuelta, terminan con dos macizos. Ahora, voltean su tejido, suben con dos cadenitas y hacen su macizo luego, luego aquí. Aquí miren, tienen que tener mucho cuidado porque vamos a invertir. Vamos a hacer, vamos a iniciar en la segunda vuelta con tres macizos, una cadena, un macizo. Miren, siempre van a terminar con dos macizos y empezar con dos macizos. Una vuelta les van a quedar tres y una vez dos, una vez tres, una vez dos. Y para empezar, van a ver así. Entonces, ya van a hacer el largo que ustedes necesiten de aquí hasta la sisa. Lo pueden hacer corto, lo pueden hacer más largo. Nada más tienen que irse fijando que siempre lleven las mismas casitas. Miren, yo ya terminé el largo de mi chaleco. Aquí es donde empecé y tejí quince vueltas. Acuérdense aquí en la orilla cómo le tienen que hacer. A veces ponemos tres macizos, a veces dos, tres, dos, para que nos vayan quedando las mismas casitas. Entonces, al llegar al larguito que nosotros queramos, vamos a dividir nuestro tejido en cuatro partes. Las dos partes de la orilla van a ser para los frentes y las dos partes de en medio son para la espalda. Entonces, ya vamos a empezar, vamos a seguir tejiendo aquí con nuestro estambre. Aquí ya lo tengo preparado. Y vamos a tejer nuestra primera cuarta parte con la primer puntada. Una vuelta. Al llegar aquí al final, amigas, vamos a brincarnos la casita. Aquí ya no vamos a tejer del lado de la orilla para empezar a disminuir nuestro cuello. Ahorita les voy a enseñar cómo empecé. Entonces, hacen sus dos macizos finales. Ay, Dios mío. Así. Miren, yo inicie así. Con dos, como estábamos iniciando acá. Y aquí ya me salté esta casita, ya no la tejí para que empezara a disminuir, que se haga nuestro cuello B. Subimos con dos cadenitas y nuestro macizo de inicio. Y nos saltamos otra casita. Ahora no tejemos aquí, ahora tejemos hasta acá. No tejemos esta, ahora tejemos hasta acá. Y así nos vamos a seguir disminuyendo un cuadrito por vuelta, hasta que tengamos nada más cuatro cuadritos. Miren, vamos a tejer de aquí, de donde empezamos, de nuestra sisa hacia acá, siete vueltas, disminuyendo un cuadrito por vuelta hasta llegar a cuatro. Y ya con estas cuatro hoyitos vamos a hacer cuatro vueltas más, o el largo que ustedes quieran. Ya sin disminuir. Miren, ya tengo mi frente con las disminuciones, y aquí me fui cuatro vueltas sin disminuir. Ahora, la espalda ya me adelanté un poquito. Vamos a dejar un cuadrito sin tejer, y vamos a empezar con dos macizos acá, y de este lado igual. Dejamos el cuadrito, y empezamos con dos macizos, y vamos, venimos, vamos, venimos, con la misma puntada, pero tiene que ser las mismas vueltas de aquí para acá, para que ahorita podamos cerrar nuestros hombros. Al terminar su espalda, que tenga las mismas vueltas que el frente, entonces ya la cosemos. Si ustedes quieren, la pueden coser con su medio punto. No pasa nada, queda bien. Miren, juntamos así las dos partes, y tomamos aquí el punto, y tomamos aquí el punto. Hasta arriba. Ay, Dios mío. Y aquí el punto, y entonces ya lo tejemos. En medio punto. Sí, ahora el siguiente punto, que sería este, con este. Y lo tejemos. Sí, y así unimos toda la espalda, bueno, el pedacito de la espalda con el frente, con medio punto, bien flojito, para que no se nos haga bordo. Y el último punto, yo creo que lo vamos a coger del mismo, porque ese es el que está pegadito. Sí, ahora nos vamos a venir tejiendo medio punto hasta acá, calculando los mismos cuadritos que tejimos acá, miren, a ver, vamos a contarlos. Son uno, dos, tres, cuatro, entonces vamos a tejer medio punto hasta dejar cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Hasta acá tejemos medio punto, y ya para unir el otro frente con este, que sería acá con medio punto de aquí a acá. Miren, así de esta forma ya quedan unidos, queda unido acá, el medio punto y el otro hombro unido, ¿sí? Ahora, vamos a cortarle y vamos a amarrar nuestro hilo en la parte de enfrente. Se lo tienen que medir, amiguitas, porque siempre como que la cadenita nos queda bien en la cadera, y luego conforme vamos tejiendo, ya se nos va haciendo chiquito. Pero no se preocupen, entonces nos vamos a ir a la parte de abajo de nuestro frente, y ahí vamos a amarrar nuestra, este, nuestros tres hilitos. Nuestros tres hilitos. Y entonces, ahí vamos a empezar a tejer todo alrededor, todo este frente, el cuello, y hasta dar vuelta, hasta el otro frente, hasta la parte de abajo. Vamos a dar vueltas, y ustedes se van midiendo su saquito, y las vueltas que ustedes necesiten son las vueltas que van a hacer. Y van a ver que estas vueltas les van a formar un cuellito muy bonito, y aparte les van a dar este amplitud para la parte de su cadera, ¿sí? De su busto. Entonces, acuérdense que vamos a hacer, vamos a iniciar con nuestros dos medios puntos cargados. Ah, no, son dos macizos de dos sacadas. Ya se me estaba olvidando, amiguitas, ¿ya ven? ¡Qué bárbara! A ver, entonces subimos dos cadenitas, y aquí luego, luego, su macizo de dos sacadas. Y empezamos, una cadenita, un macizo, una cadenita, un macizo, y van a hacer uno en cada vuelta, uno en cada vuelta, van a hacer un macizo en cada vuelta, ¿sí? Si ustedes ven que les queda muy olanudo, o muy jalado, le pueden aumentar, o le pueden quitar, dependiendo. Acuérdense que de nosotros depende que nuestra prenda quede bonita. Lo que pasa es que no todos tejemos igual. Hay gente que teje diferente. A mí, todo mundo, tejemos diferente. Entonces, hay gente que sí se le hace flojito, hay gente que no, que le queda bonito, hay gente que se le asola apretado. Entonces, ustedes tienen que ir viendo para moderar, y si se les hace flojito, entonces, cada tres dejan un espacio. O si se les hace apretado, pues ponen, cada tres ponen dos en un espacio. ¿Sale? Entonces, así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, es todo el frente. Aquí tenemos nuestros hombros, toda nuestra espalda. Aquí está nuestro otro hombro. Todo el otro frente, todo el otro frente, hasta llegar a la parte de abajo. ¿Sí? Aquí abajo ya no. Y otra vez de regreso. Y vamos, y venimos, y vamos, y venimos. Las vueltas que nosotros necesitemos. ¿Sí? Miren, quiero que lo vean, ya como lo tengo, ya casi está armado nuestro chaleco. Está quedando muy, muy bonito. Ahorita lo que vamos a tejer es todo lo que va aquí alrededor para hacerlo un poquito más ancho. Y ustedes van a poner las vueltas que quieran. Entonces, aquí ya estoy tejiendo. Vean, vamos a ir de aquí, hacia arriba, vuelta, hasta acá. ¿Sí? Miren de atrás qué bonito se ve. Y ustedes lo van a poder hacer el largo que ustedes necesiten. Hay gente que a lo mejor le gusta cortito, más largo, más largo. Inclusive a una les gusta mucho más largo, ¿no? Hasta la pierna. Entonces, ya dependiendo, este, ustedes lo van a hacer. Acuérdense que si lo van a hacer más grande, amigas, tienen que comprar más estambre, porque luego mucha gente quiere que con el mismo estambre les quede más largo. Entonces, acuérdense que este es material para una talla chica. Y ahorita vamos a tejer. Yo lo voy a tejer únicamente nada más tres vueltas para que se forme un cuellito. Como ven, ya quedó. Al final, ya nada más le dan una vuelta de medio punto en su manguita. Y miren qué bonito quedó. Pues estoy muy, muy feliz. ¿Qué tal les quedó a ustedes? ¿Verdad que está muy, muy bonito? Yo ya, ya me imagino a todas las señoras guapísimas que se van a ver con este chaleco. Hay gente que le gusta que le pongamos manguita. Entonces, aquí le van a poder agregar su manguita y se les va a ver padre. Fíjense que cuando llegan a verme, luego llegan con el chaleco, ya le pusieron esto, le aumentaron al otro. Bueno, yo sé que ustedes son muy creativas y le pueden poner algo más si ustedes quieren para que se les vea su gusto. Pues espero que lo hagan, amigos, porque yo me lo voy a hacer. No saben, yo me voy a hacer un dorado y un plateado y seguramente mis hijas me lo van a querer quitar. Porque está muy bonito, está muy moderno. Acuérdense que ahora se usan mucho los chalecos largos y calados. Así que van a ser la sensación en la fiesta navideña. Pues háganselos, amigas, y les quiero recordar, voy a estar en Monterrey 31, 30, 31 de octubre y primero de noviembre sin intermedios. Vayan, por favor, voy a tener la revista nueva y todos los materiales. Allá nos vemos, amigas, para darnos un gran abrazo y quiero recordarles mi tienda online que está en Europa, que es www.lauracepeda.es y los teléfonos del almacén allá en España son 93, 172, 47, 48 y el móvil es 692, 83, 44, 55. No se les olvide pedir todos sus materiales allá al almacén para que hagan todas estas prendas tan bonitas. ¿Sí, amigas? Pues nos vemos en la próxima. No se les olvide a todas mis amigas regias. Les voy a contar algo. ¿Qué creen? Hoy me habló una señora de Estados Unidos. Y dice que va a ir a Monterrey exclusivamente nada más a verme, que va a ir a conocerme. ¿Cómo ven? Pues a todas mis amiguitas que viven ahí en Macalí o cerquita de allá de la frontera con Monterrey, pues vayan, vayan a conocerme, vayan a verme, vayan a comprar sus materiales para que te dejan todas estas lindas prendas. ¿Sí? No.